Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí preparadito para empezar la fase número 7, si no recuerdo mal. Sí, número 7 del mundo 16. El templo del viento, es decir, aquí nos mandarán bastantes, eso te iba a decir, tornaditos. ¿Y cómo salgo de aquí? Por aquí, vamos a coger estas monedas y volvemos. Vale. Uf, me está dando lagazos, supongo que se verá. Vamos a bajar un poquito la camarita, que cuando me pongo así, si no, no se me ve. Vale, tengo que volver a darle. Entiendo, para poder, tal. No hay sala secreta por aquí, así que, pues, fácil y sencillo. Ah, vale. Este era Marvin. Aquí lo tenemos. Es Marvin, pues sí, es Marvin. Voy a hacer el truquito del otro día de ponérmelo encima de una caja, así no veo tan hacia abajo, no me dejo tanto el cuello. Los métodos de búsqueda actuales son insuficientes, humano. Hemos estado buscando durante horas sin descanso. Si no descansamos, ¿cómo toca? Uh, golpeado. Un golpeado. Vale. Y que cae un trocito. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, hice encontrar de verdad que te has pasado, humano. ¿Piensas que porque me haces añico os haremos lo que te apetece? Toma. ¿Algo más que queráis añadir? Ostras, empieza sucio. Esas sucias ratas intentan atacar a la figura de la guardiana. Si no atrapáis y me traéis a esas ratas invasoras, os haré pedacitos. Moveos de una vez. Vale. El poder de acojonar androides. El campeón Marvin es tan justiciero. Se van porros inolvidables. Músculos de toma, pan y moja. El cuerpo humano puede volverse así de poderoso. Incluir esta información en mi cálculo de probabilidades de victoria en la batalla. Vale. Cálculo completado. Figura. Hice un pelín bajo, pero seguro que a ti te la bufan los números. Te la bufan los números. Para completar la misión. Al lío. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? Venga, figura, va. Al lío. Muéstrame el poder de la Ia. Yo lucharé a tu lado. Descontado. No puedes eludir una tarea por miedo. El héroe Caden decía que el coraje es tu alma. Muestra tu coraje. Figura. Necesito coraje y blindaje contra esos puños. Coraza, una idea excelente. Tal vez haya una coraza justiciera para protegerte en este templo. Cambio de planes. Iniciaremos la emocionante búsqueda. Vale. Por aquí no puedo ir. Vamos por acá. No puedo cogerla. No puedo cogerla. Pero puedo mover esto. Vale. Vamos a ayudarla. Gracias. Hace tiempo que no veo una persona normal. Espera. ¿Tú eres el humano que estamos buscando? Sí, soy la muerte invasora. No sé de qué me hablas. Mientes fatal. Figura. Cuidado. Marvin va pronto. No, ya no eres mi objetivo. Ya no vezco órdenes del... Digamos que soy libre. Uh, bien. Ah, va a un androide que se ha liberado. Esta la virreada le pasa algo al disco emocional. Qué agudeza. Ay, qué tragedia. Disco controlador de emociones. Artelugio no existe. Vale. Hmm, figura. Te has decidido. Vayamos a enfrentarnos a Marvin. No, necesitamos la coraza. ¿Qué acabas de decir? ¿Que vais aquí con Marvin? Acabaré con Marvin. Tenemos que acabar... Acabar con Marvin. Nunca se me ocurrió eso. La primera vez que vimos a Marvin, nosotras teníamos ser descartadas. La mayoría huyó a esconderse. Algunas unidades piden expulsión a Marvin, pero fueron desguazadas y descartadas en pocos minutos. Marvin es un tirano cruel. Pero la figura heroica aquí acabará con él. Qué justicia. Si lo decís de verdad, entonces yo también ayudaré. Este humano violento. Quiero acabar con Marvin. Mi nemesis. Mostrémosle el poder androide. Demosle... Eso. Algo peor que dolor. Una victoria. Probabilidad de victoria. Cinco y pico. Gracias a tu agudeza nuestra tal. Debería ser al 50% al menos. Ya veo si convencemos a los demás androides. No creo que sea cifra imposible. Buscaré a los androides dentro del templo. 12. Completa 12. Hay un total de 12 con circuitos. Venga. Vale. Deberíamos convencer a 8 androides por lo menos. Ya tenemos esta androide. Así que... 7. Muchas de ellas... Muertas de miedo. Siguiente tal. Se sumarán a vosotros. Despejaré la entrada para... Vale. Vamos a ir por aquí. Ahora inspeccionar dentro del templo. Vale. Vamos a poner este aquí abajo. Vale. Ostras. Otra carne con patas. Ahora que... Habrá venido en orden de Marvin. Hay que salir pitando. No. Aquí no podemos. No nos deja. Así que... Esto por aquí. Vale. Tendremos que ir por aquí. Hmm. Hay la virgen. Vale, y si dejamos los tres pulsados ¿Seré capaz de dejar? No, no soy capaz Se me pasa No, no hace nada Vale, ahora lo que tengo que hacer es volver esto tal Y ya pasamos normal Vale, pasamos por aquí, cogemos esto ¿Y ahora qué? ¿Qué nos encontramos aquí? Vale No había manera de escapar de este violento Hola, colega Azun y Usami Vale, perfecto Nos reuniremos y enfrentamos a Marvin, nuestro objetivo Si acabamos con Marvin tendremos que seguir agotando Las personas que quieran aparatarnos será historia también Para poder superar su poder Habrá que reunir más unidades Unir más fuerzas y acabar con Marvin es la única manera Venga, uniremos fuerzas hasta que acabemos con Marvin Vale Vamos a mover esto Y esto Podemos así ir por aquí Venga, vamos, vamos, vamos Android de modelo G Hay que acabar con él Vamos Y no llegamos Vale Mira, aquí tenemos dos moneditas Vamos a ir primero aquí abajo No Me lo puedo creer He dado toda la vuelta Bueno, tampoco pasa nada Vamos a coger esa monedita Que no pasa nada Vale Hablamos con este Hmm A juzgar por el sabor del aceite Destruido hace 30 minutos El sabor del aceite Porque estás aquí No habrá que No habrá sido hace 3 segundos No pasa nada Soy humano Figura Fíjate en eso Parece una tumba Tal vez ancestros que te protegerán Están ahí A esas lápidas Son mis predecesores androides Mi nombre es Toner Androide que caza androides marginales Para que tendáis Podéis llamarme androide detective Necesitamos para luchar contra Marvin Marvin es culpable Vamos a decir directamente Marvin Software inestable Marvin es infame Es alucinante Estabilización completada Se les ordenó los demás androides Que os atraparan Pero no recibí esa orden Así que Pude ayudaros Pero con una condición Esa es marginales Que os siguen Estoy seguro De que hay un lugar En este templo Donde tal Según la información De los predecedores Es el lugar Jerico Es un lugar Pseudotópico La única manera De llegar ahí Empieza En una especie De altar Un altar oculto Vuelo a aventura Vale Actúa como marginal Pero es normal No es fácil No es fácil Rastrear Los humanos Vale Y lógico Para que pillen Necesito Tu ayuda Vale Así hallamos A los androides Dos pájaros De un tiro Acepta Vale Con cuatro más Aquí no hay nada Si le doy a esto No me dispara Vale Pensé que me saldría A lo mejor Saldría disparado ¿Qué quieres? Carne con patas Luchamos juntos Contra Marvin No percibo el poder Para derrotar A Marvin en ti Mientras Me zarandeaba Con sus puños Como tifones Tatatá Un androide zarandeado Por el viento Acaba Vale Pero creo que Esas son Las unidades Se equivocan Mediante la repetición De este estudio Tendré Macrodatos Para vencer Vale De bien A Marvin En el túnel de viento Dejaré entorpecer Está sobrecargando Mis circuitos De raciocinio Voy a volver a darle Vale Vale De alguna manera Entiendo que este Está claro que tengo Que lanzar ahí Ah No lo puedo girar ¿Y este? Vale Vale Necesito Este Para aquí Ajá Emergencia Ahora quieres Emergencia Amiga Es a favor De la corriente He obtenido Información Inestimable Gracias a ti Contigo Cerca Ya no temo El viento No temo El viento Ni a Marvin Te llamaré Artífice De una deidad Al saber Vale Deidad Insolable Hasta que Acabemos Con Marvin Vale Contamos con Cinco androides Habrá tres más Esto es otro Mural Figura Echa un vistazo El hombre Y la mujer Ambos Tienen una espada Entre ellos Detrás de ellos Eh Que será Lo que sucede No lo sé Tampoco puedo revisar El contenido De esta imagen Ahora Lo copiaré Para el ascensor Vale Tuturuturú Interruptor justiciero Aquí hay una sala secreta No Pero Aquí no hemos llegado A ver Si hay algo aquí A la izquierda No No parece que haya nada Vale Después de esta Pérdida de tiempo Vámonos Es un cachorro No lo escondite Vamos a romper Que mareo Venga Rompete Ahí está Roto Otro androide Más Ha roto el cachorro Te has quedado a gusto ya Porque Saberás Saberás que unido De un androide Que borde Préstame tu poder Necesitaba 12 ¿No? De estos Pero si reunimos Reunimos a poder De devolves tal Es mi último Cacharro Lo demás Deficiente Vale Habéis molestado Un androide Que descansaba Arreglaba la situación Contamos ahora Con 6 androides 2 más Y podemos enfrentarnos Tal Pero lo ideal Eran 12 A ver Que tiene Que tiene Esto Mira que rico Vale Esto se quema Fácilmente Vale Tendré que girar Esto Tendré que girar ¡Ajá! ¡Ay! Me he metido sin querer Bueno Me voy a meter, pulso este botón Que por aquí no fui ¡No! No me lo puedo creer Me he metido ya con este sin querer Las ratas invasoras Han venido por propia voluntad ¡No, tío! No me lo puedo creer, no tengo Que no tengo... Tengo solo 6 No me lo puedo creer Le he dado sin querer, tío Pero aquí Tiene que haber algo más Tengo que salir sí o sí Ahora mismo Vale Pues nada, sí o sí Tengo que salir Pues voy por aquí Por aquí no llego Por ahí no me puedo meter No me lo puedo creer Venga Ya Seguro que esto Tengo que ponerlo Vamos por aquí Vale, quiero coger Eso Vale, perfecto Bueno, pues paso por aquí Este no puedo Tengo que rodear esto Salgo por aquí Cojo esto Salgo por aquí Y tengo que pulsar ese de ahí Ese botón de ahí Vale Pulsamos esto de aquí Bajamos este Voy a ir por abajo Ya que lo acabo de desbloquear Igual Me he adelantado Aquí no hay nada Aquí será después algo Supongo Vale Si muevo Si muevo este para arriba Vamos a mover este para arriba Igual es mucho mover Pero Uf, creo que lo he hecho mal Si muevo este Si muevo este Si muevo este Igual se puede hacer De otra manera más sencilla Pero yo es como Encontrado Vale Pulsamos esto por aquí Y bajado Se escapan Se escapan Huimos con ellas Vale Sara No te preocupes Alis Yo te protegeré He decidido que No seguir Las órdenes De Marvin Alis es mi nueva Ama Ahora solo recibo Los órdenes De ella Así que no tengo Ninguna obligación De Con Marvin Figura No creo que esa PX sea humana Parece que es una Androide creada Para Para ser chiquita Podría todo esto Por miedo A violencia De Marvin Dile la verdad Le decimos La verdad Directamente Androide Venga Sara Que narices Vas aquí No eres humana Nanay Te has Engañado A ti misma No tenía Que hacer la Busqueta Chulo Me atrevía Voy a informar A Marvin De esto A ver como Te las apañas Marvin Te hará puré Ni siquiera Que abres la boca Como Un androide Venga O sea Tecnología De Heimel A ver Escúchame un momento Y ahora Que quiere Si no hubiera Desaparecido Estaría viviendo Comodamente Queremos acabar Con Marvin Vale Eh Bajo Consumo Acabar con Marvin Vamos a poner El cargador Ya Que si no No me da Incluso Si no esforzarlo Ni fingir No habrá Ningún problema No necesito Buscarme Otro amo Chachi Yo os ayudaré Venga Para allá Por favor Asignadme Un androide No quiero trabajar Aquí Una discusión Eficiente Suprema Los androides De GEMUAL No tienen tal Así que contamos Con ocho androides Ahora Vale Perfecto Podría enfrentarme Ya Realmente Pero vamos a Conseguir Las cositas Aquí No Puedo saltar Aquí Vale No sirve De gran cosa Vale Entiendo Que tengo Que venir Por aquí Necesito Dos llaves Vale Vale Eh Merda Vale Y ahora Como paro Aquí Y la llave Una Está aquí Tiramos Una Esta será De aquí Entonces Vale Hemos abierto La segunda Entiendo que Oye Que pesado Vale Conseguimos La otra Llavecita Realmente Lo importante Era la otra Pero esta También Porque necesitamos Esto Venga No has bajado Tío No me he fijado Si había Algo Ah Esta es la La que La de antes ¿No? La MK99 Intrusión detectada Objetivo Eliminar Confirmado Despierta Continúa El protocolo De eliminación Eliminar La intrusión MK99 Por favor Vamos Vamos Para allá Aprovechando De retorno 3, 2, 1 Va Y se nos escapa Anda La Punk Vamos a coger Estas de aquí No hay nada Por aquí Nada por allá Si Si puedo Darle Mira Esta ya me salta Una Pensé que había Escondido Perfectamente Entre las unidades Os habéis Persistido Y me habéis Ta 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 Os habéis quedado A gusto Vale Que propones Préstame tu poder Si Si quieres Estás Haciéndose Tarde Teprano Vayamos A enfrentarnos Juntos A Marvin Vale Apaleada Entiendo Os acompañaré Contamos Con 9 Vale Pero queremos Los 12 No puedo Oh Si soy rápido Si eres rápido Puedes Perfectamente Es increíble Esto Vale Ay no he roto Esto Espero no arrepentirme Este altar Es el que De mis pases de datos Puedo olerlo Aceite de los marginales Tiene que haber Una ruta Reza No pasa No pasa nada Vale Vamos a conseguir Esto Que entiendo Que lo que hay que hacer Es esto Vale Aquí Que pasa con esto Vale No lo voy a hacer Vamos a meternos Aquí Aquí no parece haber Nada raro Ni una peleita Tienes que ir Correctamente Abajo Derecha Abajo Abajo No Abajo Izquierda Vale Abajito Izquierda Y arriba Abajo Abajo Arriba Izquierda Izquierda Otra vez No Abajo Izquierda Arriba Arriba Derecha Y hay una diagonal Uff Vamos a hacer la diagonal Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Mmm Un callejón sin salida Tiene que haber Un pasadizo secreto En alguna parte Si yo fuera Un androide Marginal ¿Qué hace este? ¿Qué estás haciendo? Cavando Sigo el razonar De un androide Marginal La forma De razonar Marginal Enciendes De marginales Vale Adaptarme A los androides Marginales Vale Entiendo que eso De ahí Que no voy a volver Para atrás Porque me parece Absurdo Por fin Por fin De dejarme De dejarme De dejarme Engañar Por No te parece Super suave El tiempo Que pasas aquí Será la mejor Experiencia De tu vida Androide Software Inestable Estabilización Imposible Estabilización Imposible Buah Que va a explotar Este Jericó El paraíso Androide Y se echa A dormir Al final Termina Perdiéndose Vayamos a cargarnos A marvin Tengo 8 Con esto serían 10 Pero queremos Quedarnos aquí A mi también Me mola Informar a marvin De este lugar Vale Con estas 2 Seríamos Tendría 11 ¿No? 8 más 3 Basta Vale Haré lo que quieras Después acabaremos Con marvin Regresaré Espérame un pelín Así que Contamos con 11 androides Ahora Vale Solo nos queda 1 realmente ¿Quieres descansar? Sería completa No Vale No me sirve De nada Esto ¿Verdad? Una máquina Recreativa Aquí tiene que haber Algo que necesite Para otro personaje ¿Y ahora qué? Ahora tengo que Volver por atrás Entiendo Ah Y por aquí Ah Ya salgo Directamente Vale No llego Tengo que mover esto Vale Tengo que Romper Romper esto ¡Ay mierda! Rápido Antes de que me dé el viento Venimos por aquí Rompemos esto Perfecto 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 Vengo por aquí Me toca volver a hacer lo mismo Uno por aquí Vengo por aquí Vengo por aquí Cojo esto por acá Rompemos estos dos Vale Vale Creo que aquí ya no me queda nada más No sé por qué querría volver para ahí atrás Tengo que darle a esto Y aquí está Y aquí está Conseguimos esto Vamos a hacerlo de La otra Eh, ahí había antes dos descansando ¿Por dónde era? ¿Era por aquí? No, era por aquí arriba, ¿no? Aquí a la derecha Justo Vamos a hablarle Subjefatura Tuve Líos salvando al mundo Vale Ya me voy a pedirte algo Subjefatura Tiene idea De por qué los androides me persiguen Tiene una pinta diferente A la que se supone Que andan Holgazaneando por ahí Eh Tendrán miedo A la garra de dragón Marben les está acosando Eso no puede ser Si bien intimida Como sea Andar yendo Entorpecer La garra secreta Tatatata Derrotar a los androides Operativo Después Todo contigo La tasa No sé qué Vale Pero por qué siguen los androides A la jefatura Eh Un golpe De la jefa del estado Venga Vamos a darle sin miedo Has comido un payaso Joder Llevo 42 minutos Tu 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 Vale Esa persona Tu camarada también Buscaré datos Para contraatacar Mientras la persiguen Sus camaradas hechos Pero exagerado Contar La misma Tatata Únicamente los dos O sea Nuestra misión Nada hacer nada La misión Llevar al cabo Cuando pueda Hablar de una misión Llevadme con vosotros Os juro Que no puedo Ok Tu efectivo Robrescante Venga Estamos listos Que comience el operativo Venga Y esto es una misión Por aquí no parece haber Nada Os explico En un pispas Según mis diferentes Hora de descanso Los androides Aquí Lo que significa Justo cuando Vengan a descansar Abriré Las cajas De regalos En un Tuntún Y Si bien Parece una caja Normal por fuera En un instante Alguien que la toque El cable de la tapa Le hace De la caja Hace Boom Vale Ok Venga Eso no es cierto Ah Venga Su jefatura Vamos allá Ahora cantad conmigo vale vale dragón chachi, comencemos el operativo vale, esto hecho esto entiendo que simplemente es acercarlo esto es fácil vale esto es mover hacia abajo no tiene gran cosa tampoco quiero pasarme le he liado pardísima espera porque esto eh y ahora como lo hago la he liado pardísima la he movido al menos vale vale vale, ya le he vuelto a sacar vamos a mover esto bien la estoy liando pero de mala manera a ver esto es súper sencillo me cago en amar ¿por qué la estoy liando tanto? no, estaba aquí el botón de eso ay, que fácil era y yo como me he complicado de mala manera venimos aquí vale es hora de montarlo vamos para allá su jefe factura vale, venga hasta aquí ¿qué ha sido eso? te has colado en nuestra sala de descanso invasor broma si quieres gastar esta vez no es broma es un operativo rodado invasores de peluche en tu último día no puedo moverme pena he usado una mina son unos pups malón no me quiero mover masaje bomba especial nunca había una estrategia igual vale refuerzos oculte vamos nos detrás a ver a ver qué pasa aquí ¿qué haces? mogollón de intrusos rastean levantad ahora mismo esto es ¿cómo se os ocurre usar las sillas de masaje tan chulas? es una discriminación flagrante nosotros también queremos las sillas vale vamos a presentar una queja ahora mismo vale los androides ya no van a incordiar a la garra del dragón la sujefatura lo lo habéis visto podemos conquistar la comodidad venga esto 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 vale un operativo exitoso vale nos da la recompensa pero no se queda con nosotros vale no nos dice nada volvemos por aquí esto ya lo tenemos pulsado y ahora aquí parece una serpiente de la antigua Nokia pues esto ya está vinimos por aquí hicimos lo de los androides esto también está hecho por aquí vale por aquí arriba me falta a ver luchita y aprovechamos lanzamos esto vamos lanzando aquí esto son duritos pero podemos con ellos vale conseguidito por aquí no hay nada más no la contracentella tío vale voy un momento aquí vale no vale y esto de aquí a donde me lleva que ya he estado antes vale y aquí tengo pues esto lo voy a coger ya que estoy y aquí está donde tengo que pulsar vamos a abrir este vale de Canterbury vale esto me flipa podría haber una rata dentro de un cofre vale tú no eres Marvin mientras no seas Marvin todo va bien me vuelvo a dormir vuelvo a hacer guardia vale 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 necesito tus puños vale con esos puños tú 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 es que no sale en placer entendido vamos para allá es que han salido no se espera venga va 12 vamos a ver esto ya está hecho sí esto fue lo de antes que es donde quería volver yo entonces vamos a ver vale vamos a girar este y este y ahí sacamos la llavecita perfecto, sacamos la llavecita y cogemos y la metemos aquí y recibimos esta maravillosa perlita amarilla vale ahora tendré que ir a por la contracentella en algún momento, digo yo ¿no? y esto que es aquí a vale tendré que ir junto de ella ¿y cómo pulso esto? profundo acantilado ta 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 vale un humano androide sobrevivir desde una caída desde ahí mi amiga se despeña por el acantilado figura estás pensando en bajar ahí si eso es lo que quieres llevaré en modo secreto para esto vale ¿qué me das? traje antichoques puede ser interesante ¿no? has descubierto la zona subterránea del templo del viento ah te lleva a otra zonita vale perfecto vale vale me parece correcto la zona 15 sede del concurso de clones vale vale entonces después de esto ya sé que solo creo que me queda ir por aquí y irá junto a Marvin por aquí no puedo pasar me queda uno un amarillito tío a ver y ahora por dónde voy por aquí tío por dónde estaba Marvin no por aquí no no por aquí no puedo pasar no fastidia si por dónde voy a a junto a Marvin a ver volvamos volvamos a dónde estaba igual estoy yo liando de mala manera por aquí no aquí está vale esto ya estamos aquí y ahora sí que ya nos enfrentamos a Marvin me falta ese amarillito voy a darle rápido ya lo vimos antes venga lanzamos la flechita queda muy espectacular tenemos aquí 12 que tengo que pulsar aquí venga 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 vale le quitan algo de vida pero tampoco mucha yo tampoco me quiero acercar mira Marvin ya está un PS prefiero que le dé a los androides que antes que me dé a mí y gastarme 30 gemajas tampoco vamos allá le cae la espadita otra vez tampoco vengas a por mí Marvin tienes mogollón de enemigos como para venir a por mí venga esto ya es un un final rapidito un vídeo de una hora no me lo puedo creer y entiendo que estoy en el final ya eh lo he hecho ataque a todo gas pero que me estás contando vaya espectáculo termino la función y le quitamos la máscara vale perfecto pero aún así me queda más de los guardianes yo estaba luchando contra los invasores mi cabeza tranquilo qué está pasando te lo explicaré todo venga rapidito ya veo la reina de canterbury se confundió contigo qué situación más irritante pero yo aún así la culpa de una simple máquina lo siento haz de los guardianes más bien tu campeón debes volver a levantarte y luchar junto a nosotros haz de los guardianes estoy en deuda contigo la P que me da esta rescala Lila aún no te compensaré como toca esta vez saltaré mi deuda tus palabras ya me inspiran confianza vale otra vez lucharé hasta los guardianes ve y recupérate en la sala de control del heaven hall enseñarles el secreto del mar maravilloso manporro quiero ser tu pupilo marvín vaya androide más parlanchín venga gracias bien es agradecido venga interactuamos con esto figura del justiciero nos toca hacer el bailecito pues vayamos para allá por supuesto latitos de buena el lío vamos para allá tres dos uno hacia arriba ah ya está vale perfecto interruptor justiciero verde se ha activado nos quedan dos templitos cuando fue la última vez que nos sentamos a hablar así antes de la costumbre diaria en nuestras vidas nunca más me separaré de mi cosita bonita pero si estás tumbada me trae tantos recuerdos verte en capellatán antes vivías cuando eras una pequeña jata cuerdas nos gustaba fisgonear y buscar cosas brillantes y trepar a los lugares más altos para admirar el firmamento me gustaría cocinar para ti si sabes vale sigan sin gustarte los pimientos milu donde está milu vale no pienses en eso ahora ahora lo importante es que por fin nos volvemos a encontrar de ahora en adelante viviremos felices y comeremos perdices juntas nada más reales hubo honor podemos olvidarnos de todo eso y que seas feliz nada más por eso te protegeré el resto de mi vida para ya te ruego que pares por favor cuando descubrí que eras la comandante y manda sola estaba confundida y asustada pero también aliviada porque durante todo ese tiempo rezaba que estuvieses a salvo de nada vas diciendo que matas a milu y temí y tatatá vale ahora parece dulce caída hermana del sueño de antes estoy confundida no sé qué pensar hermana eres de verdad mi hermana lo que haya pasado lo que pase eres tú quien más me importa eso no cambiará nunca vale 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 entonces porfa dime la verdad donde está milu ahora de verdad tienes que luchar con motivos a ver mi cosita bonita podemos hablar un momento vale 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 pero no me quedo contento vamos a entrar templo del viento vamos a aquí y vamos a conseguir y vamos a conseguir gracias por liberarnos de la persona de la violencia o sea los androides del templo por fin total libertad vale y nos da vale y con esto si ya tenemos completas las tres estrellas perfecto es una mierda que te toque hacer esto pero hay que venir y hacerlo vale y con esto tenemos todo todito todo perfecto chicos ahí está la última estrella y con esto y un bizcocho hasta mañana vale espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez y a 14 hasta este punto os espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vosotros enemigos espero que los pronto en este vídeo no me falléis